Pero dice la Biblia, a los que trabajan, tenerlos en grande estima por causa de su trabajo. Al que predica bien, oírle alguna tarde, pero que no dice todo lo que dice, que no hace todo lo que dice. Pero hay personas, hermanos, miren, miren ustedes. Se os voy a decir una cosa que vosotros sabéis de esto. Los grandes chapuceros para vivir necesitan muchas chapuzas a hacer. El que es un maestro, con una obra, vive toda la vida. Y si no miren ustedes el fresco de los arqueros, o el palacio de Brunelletchi, o la Gioconda, o la técnica del esfumato por Leonardo da Vinci. La inventó una vez, y desde ahí para los siglos, sus cuadros a placer. Porque hasta los malos brochazos de un gran maestro cuestan dinero. Señores y caballeros, con nosotros el maestro Pisa. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Bueno, creo que, después de una presentación de esta forma, pues bueno, lo tiene un poco uno crudo y duro. Lo que sucede es que, no vamos a inventar nada nuevo, ni voy a darme a conocer. Ya nos conocemos. Somos hermanos, estamos aquí, y estamos para edificar. Gloria a Dios. Como ha dicho el hermano Antonio, hemos recordado viejos tiempos con algunos hermanos, y volvíamos la mirada atrás, y la verdad es que nos recuerda a uno con nostalgia. Me hicieron una, una interview, ¿no?, una pregunta sin respuesta, en algunos programas, en algunas cosas de vídeos que han hecho y demás, nadie se dé por ofendido. Y me hicieron una pregunta, y me hicieron una pregunta atrevida, y yo fui atrevido. Me dijeron, ¿cuál es la diferencia de la obra de antes a los ministros de hoy? Y digo, que antes dábamos todo a cambio de nada, y ahora dan todo, pero a cambio de algo. Y recordábamos aquellos tiempos con nostalgia. Pero bueno, después de tantos años, aquí estamos. Con más, con menos, con mucho, con poco, aquí estamos. Para mí es un gozo de recordar a esta iglesia, que fui responsable de ella, y puse mi grano de arena. Y hoy vuelvo, y la veo, pues, mucho mejor, más renovada. Bueno, ¿qué voy a hablaros? Una maravilla. Alguien en esta tarde tenía que meter la pata, y ese iba a ser yo. No, no, no es broma, tengo un problema hoy con Dios. Normalmente yo soy una persona que tengo muy claros los mensajes a la hora de predicar. Pero hoy, tenía un mensaje para ustedes, y fiel a lo que creo, voy a seguir con él. Al terminar el mensaje salgo corriendo, pero el mensaje se lo doy. Sigo siendo un valiente. Gloria a Dios. Yo voy a predicar a las mujeres lo mismo porque son ministras de Dios. Bueno, rectifico. La mujer de los ministros. El rectificar es de sabio. Tengo un saludo especial para todos ustedes. El saludo especial de hoy es, para todos los que usáis la palabra de verdad, para todos los que obedecéis a la palabra y os perfeccionáis en ella, saludos. A todos los que usáis la palabra con veracidad, a todos los que tenéis un llamado divino, a todos los que tenéis un honor en servir a Dios, a todos los que tenéis un deber, a todos los que tenéis una deuda con Dios, a deudores somos a Dios y a los hombres, un saludo. A todos los que se sintió orgulloso de servir a este Dios que tenemos, a sabios y no sabios, saludos. A los colaboradores, a los embajadores, a los que estáis atentos, enme aquí, Señor. A los que estoy dispuesto, envíame a mí. A los que estoy disponible, a los obreros, a los pastores, a los candidatos y a los responsables, en el nombre del Señor Jesús, saludo. Dios os bendiga a todos. El texto de hoy es uno y no lo vamos a acabar. Se encuentra en Isaías, capítulo 28, versículo 7. Dice, pero también erraron. Con el vino y con la sidra se entontecieron el sacerdote y el profeta. Erraron con sidra y fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con sidra, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Señores. No voy a terminarlo, es prácticamente imposible. Donde he podido, donde puedo, lo hago en sesión en los temas. Pero hoy voy a llegar hasta donde Dios diga y el Espíritu Santo quiera. ¿No soy un predicador de 40 minutos, 20 para predicar algo bonito y otros 20 para quitar lo bonito? ¿Lo escucharon? Estoy predicando a ministro a oídos finos, ¿eh? Yo voy a predicar hasta que el Espíritu Santo diga y ustedes coman. Cuando ustedes no quieran comer, yo me voy. Yo no debería predicar media hora ni una hora. Yo predico 10 minutos, 5 o 40, 50 o 10, lo que el Señor diga y el Espíritu Santo quiera. El texto es claro. Bueno, Dios está un poco molesto y habla por boca del profeta Isaías. Ustedes saben que Israel, pues como todas las ciudades, tenía la parte que administraba lo moral o lo humano, para entendernos mejor. Y había otros que estaban para la parte divina o la parte espiritual. Israel se componía de 12 tribus, cada una era autosuficiente para subsistir por sí misma, pero federadas era el gran estado de Israel. El patriarca, la teocracia, la monarquía es la parte que dirigía a lo humano, pero el sacerdote y el profeta era la parte que se encargaba de lo espiritual del hombre. Estos dos personajes son curiosos, uno era hereditario, pero el otro no. El sacerdote tenía que ser hereditario, pasaba de padre a hijos, valieses o no valieses, pero el profeta no. El profeta era un llamado y una respuesta del mismo, llamado de Dios, respuesta del hombre. Estos dos oran los encargados. El sacerdote iba a donde sacrificaba dos veces al año, dos semanas, porque habían constituido 24 turnos y cada turno era una semana, como el año tiene 52 semanas y había 24 turnos, lo máximo que un sacerdote administraba al año era dos semanas por año. El resto se dedicaba a instruir al pueblo, a darle el conocimiento. Mientras que el profeta era aquel que te hacía vivir lo que ya te habían enseñado. Santo. A ver si lo explico para que ustedes me entiendan de una forma más clara. Voy a quitarme la chaqueta. El sacerdote era la parte teológica que te enseñaba y te daba el conocimiento de la ley, pero el sacerdote era el que te hacía vivir aquello que sabías. Y aquí tenemos que hacer un stop. Esa es la grave problemática que en la Filadelfia hemos tenido. Ante, el predicador, digamos, era un profeta. ¡Oh, charra, marra, barri, magushi, maja! Era el que gritaba, pero no era el que enseñaba. ¿Me van cogiendo? Hoy es el contrario. Hoy es el que te enseña teología, pero no te anima para poder llevar a cabo lo que te se enseña. Hoy es mucho griego y muchos ordenadores. Estoy a favor de ello. Y antes eran muchas cosas superficiales. Pero claro, hoy, hoy el predicador tiene que fusionarse y ser sacerdote para enseñar y profeta para animarte y levantarte y llevar a esta iglesia de Filadelfia en teología y en reverdecimiento lleno de Dios para buscar a Dios. ¿Qué sucedía antes? Que estaba el religioso. ¡Hoy, a una oración voy yo, a un ayuno voy yo! ¡Oh, charra, mire! ¡Hoy, qué bonito el culto que ha predicado! No lo sé, pero era muy bonito. Hoy en cambio es el griego. Hoy en cambio solo son los ordenadores. ¿Dónde están los que ayunan? ¿Dónde están los que oran? ¿Dónde están los que van a la vigilia? ¿Dónde están? Teología pura. Por esa razón o estamos helados o estamos sin conocimiento. Oh, si en este día entendiésemos que cada ministro no puede ser solamente sacerdote, ni que cada ministro puede ser profeta. Fusione los ministerios. Sea usted sacerdote y sea usted profeta. Y llegue a esta Filadelfia a un conocimiento. ¡Oh, a un conocimiento! ¡Y a estar lleno! El resplandor del fuego de ahí adentará afuera. Se nota porque en el interior está ardiendo, entonces el fuego se revela ya afuera. Mi alma alaba a Dios. Entonces, hermanos, más que nunca necesitamos fusionar estos ministerios y ser verdaderos líderes fusionados con conocimiento y viviendo esta vida de profeta. ¡Aleluya! Pero nos calmamos y explicamos. Necesitamos, no simples predicadores, necesitamos verdaderos líderes. Ustedes no se molesten conmigo, ¿eh? Verdaderos líderes. Ahora bien, hay tres condiciones primarias para empezar a poder ser un líder. ¿Quieren ustedes que se la noten? Tres condiciones primarias. Primero, pagar el precio. Si usted no paga el precio, usted será un predicador, un buen hermano, un buen creyente, un buen ayudador, pero usted no es un buen líder. El líder, primer punto, pagar el precio. Abraham dejó familia. Moisés dejó familia, dejó reputación, dejó de ser llamado hijo de la hija de Faraón. No le importa estar cuarenta años en un desierto. No le importa coger solamente un palo, siendo un gran príncipe. Pagó el precio, pagó el precio, pagó el precio, pagó el precio, pagó el precio. Todo gran líder tiene que pagar el precio. Segundo, formación. Al apóstol mismo, que se ha acabado ya eso, hijo. Por la madre de mi tía, al apóstol, que se ha acabado. Que las ovejas están a nuestra estatura y nos están exigiendo. Formación. Formación. Yo lo cito mucho, porque hago un tema, de un tema, un buen mensaje. Dice Esdras. Dice Esdras. Capítulo 7 y versículo 10. Entendía, vivía y predicaba. Entendía, vivía lo que entendía, predicaba lo que entendía y lo que vivía. Esa es formación. Hay quien predica lo que no entiende. La han visto en el libro gordo de PTC. Quieren hacer los gestos hasta del otro. No haga usted más gestos y viva lo que usted tiene. Usted nunca podrá parecerse a mí. Ni yo a usted. Usted no tiene lo suyo y yo tengo lo mío. Entendía, vivía y predicaba. Hay quien predica sin entender. Que predican sin entender, diciendo lo que la Biblia no dice. Otros viven y no entienden. Otros entienden, pero no viven. Picos de oros. Como el responsable ha dicho. Pero no viven. Cuando se bajan del púlpito, vete a tu casa a ver cómo viven. A ver cuántas veces llora por la obra. A ver cuántos días de allí uno se pega. A ver cómo vive. Hay una formación. El ministro, el líder, tiene que tener formación. Un día de José, gran amigo mío, partió con Dios. Muchas veces venía a Granada. O nos veíamos en Madrid. Venía a Sevilla, compartíamos mucho. Me dijo un día, un día Pepe, encontré a un predicador. Y me dijo, le cosé, todavía sigo predicando los cinco mensajes, aquello que siempre me ha escuchado usted. Dice, ¿y no tienes más? Dice, no. Lo cogió de la oreja y le digo, tú eres un vago. Tú eres un vago. El ministro cada día tiene que buscar. El ministro cada día tiene que buscar. La gloria para Dios. El precio del líder, no entro en el tema, tiene que buscar porque nos vamos largo. El precio del líder, el primero tiene que pagar el precio. El segundo tiene que estar formado. Y el tercero tiene que ser espiritual. Si no pagaron, no íbamos a nos. Si no pagaron, no íbamos a nos. ¿Le vas a decir algo y te quiere comer? ¿Le pisa en un pie y te pega una pata en la espirilla? Usted sabe mucho, pero de espiritualmente tiene usted muy poco. El tercero espiritual, amado. Mira, yo no sé ustedes si tienen algún ídolo aparte de Dios, ídolo en el buen sentido. ¿De a quién quiere parecerse usted de la Biblia? Yo no lo sé si quiere usted al legislador de las leyes llamado Moisés y Caudillo y Dios en la tierra. No lo sé si usted quiere parecerse a ese, o al gran Elía, o al cristólogo y teólogo Juan, o al gran Pablo. No lo sé, pero si a mí me darán a elegir, yo me quedaría con Ezequiel. Porque solo los hombres que viven de rodilla pueden presentar un templo tan grande en Dios. Me gustan más los hombres que son como Ezequiel que los hombres que tengan pico de oro. Si tienen las dos cosas fusionadas, para hacer un monumento. La espiritualidad. Y este Ezequiel me vuelve loco. No vea Ezequiel. Vamos a imaginárnoslo y vamos a trasladarnos a aquel tiempo. La ilusión de un sacerdote es llegar a sus 30 años para empezar a ministrar. Y cuando le llega a los 30 años, dice, ahora me voy a vestir, ahora me voy a entrar ahí. Y dice Dios, Ezequiel, Señor, dice que mira, que te cambio el ministerio. ¿Cómo? Mira, si me dices a mí que me quitan la iglesia grande y me dan la pequeña, te como. ¿Cómo has dicho, Señor? Que te quito el ministerio y te lo cambio. Que ya no eres sacerdote a los 30 años. Que ahora eres un simple profetita. Señor, lo que quieras, donde quieras y como quieras. Yo no estoy por el título, sino por servirte. Pues ahora no solo eres profeta, sino encima que eres profeta, deja a Israel y te vas a escravo. A Babilonia con los esclavos. Como tú quieras. Y no solo eso, ahora te quito la mujer el deleite de tus ojos. Señor, tú das y tú quitas. Y ahora te ordeno que vivas la profecía. No solo que la digas, sino que la viva. Y que la gente vea al caer la tarde, que lo que tú profetizas lo vives. ¿Pasa así? ¿Pero veas? Sal por la pared, échate los barcos de la cuesta y profetiza. Pero que la gente vea que tú lo haces. Yo tengo para rato. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aparte de oír la profecía, ese quiere que este se vea. Lo han cogido. Eso no lo cobro. ¿Por qué? No, eso es como buen gitano de propina. ¿Por qué? Amados hermanos. Mira. Nuestra vida grita más fuerte que nuestro mensaje. ¿De acuerdo? Y dice los de abajo, si ya te conozco, Pepe, no te viene otro día en tal sitio. Grita, grita, grita. Que tu vida grita más fuerte que lo que predicas. Nuestra vida grita más fuerte que lo que predicamos. Lo que oyen las ovejas es lo que entienden, pero lo que ven es lo que creen. Lo que oyen entienden, lo que ven es lo que creen. ¿Qué te están entendiendo o creyendo? Por eso decía el gran Sócrates, que la grandeza de una persona es ser lo que aparenta ser. Pregúntale a tu mujer si te tiene por ministro y a tus familiares. Si tu mujer y tus hijos y tus familiares te tienen por ministro, es que lo eres. Porque son los que te pincharelan. ¡Santo! ¿Esa es buena? Claro, pues agarraron que vienen curvas. Había tres deberes principales del sacerdocio, como ustedes lo saben, igual que yo. Uno era el servicio del santuario. Estaban allí, digamos como nosotros la iglesia. Y cuando terminaban, seguían hablando de Dios y viviendo en Dios. No lo cobro. ¿Repitation? ¿Repitation? Después de terminar los sacerdotes, su trabajo en el santuario, en el templo, las dos semanas, dejaban y se iban a sus casas. Seguían leyendo, seguían diciendo y seguían viviendo y seguían leyendo. ¿Lo han cogido? Ahora sí. Porque enseñaban al pueblo. Y el tercero era de que hablaban al pueblo de Dios, pero a Dios también le hablaban del pueblo. ¿Lo cogieron? ¿No habla usted tanto al pueblo? ¿Por qué no habla usted un poquito con Dios, como está el pueblo? ¿Por qué no lo presenta a usted? ¿Por qué no lo hace como Moisés o como Cristo? De orar tanto, 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 murió orando. El que lleva, predicaba yo el otro día sobre la cruz, el que lleva tanto la cruz, hay una cosa, termina muriendo. ¿Lo han cogido? El que no lleva cruz nunca muere. El que lleva la cruz terminamos muriendo. Y viviendo Cristo en nosotros y muriendo en nuestros pecados y en nuestros delitos. ¡Aleluya! La gloria para Él. La gloria para Él. ¿Qué es un buen líder? ¿Qué es un buen líder? ¿Lo definimos? Un día Spurgeon estaba más o menos, perdón, Taylor, donde yo estoy. Y los alumnos que estaban de ahí ministro le preguntó uno atrevido. ¡Taylor! ¿Te puedo hacer una pregunta? Di. Dice, bueno, definan usted que es un buen líder. ¿Qué es un buen líder? Para resumir. Y le dijo Taylor, darte la vuelta a ver los que te siguen. No a cuantos te siguen porque los manipulas. No a cuantos te siguen por manipulación, sino a cuantos te siguen por lo que usted es. ¿Santo? Esa me parece a mí que regula. La gente siempre le seguirá por lo que usted es, lo que representa y por lo que ha hecho. ¡Qué bonito es que sigan a usted por lo que es, por lo que representa y por lo que usted ha hecho! ¡Santo! Como santo es el Señor. No porque manipule. Vamos a ver. Usted, yo creo que se lo sabrá. ¿Por qué se cree usted que seguimos a Cristo? ¿Por lo que decía solamente? ¿Por lo que ha hecho? Sino ¿quién lo sigue? A Cristo se le sigue porque decía y porque lo ha hecho. Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó hasta los zumos y se humilló hasta la muerte para que en su nombre, los de arriba, los ángeles, los de aquí, los demonios, se doble. ¡Gloria a Dios! ¡Por lo que era hecho! ¿Usted cree que Jesús era sacerdote? ¡No! ¡Toma! ¡No! Jesús era un sacerdote en teoría. Durante su ministerio hubo un tiempo en que fue en teoría, hasta que no llegamos a Hebreo 5, verso 10. ¡Y ya no! En teoría, por eso dice Dios y se perfeccionó. ¿Cómo que se perfeccionó? Cristo se tiene que perfeccionar. Lo que está diciendo Dios es que murió, se sacrificó, como sacerdote ofició, y el ofrecimiento no era de macho cabrio, sino el mismo. Y por eso dice, por lo cual es, aprendió, se humilló, se sacrificó, vino a ser autor, sacerdote para siempre, según el Melquisede, para eterna salvación para nosotros. O sea, si no hubiera sido un sacerdote en teoría. ¿Lo van cogiendo o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Amados, la cosa la tenemos complicada porque verdaderamente tenemos que ser, hoy más que nunca, verdaderos líderes. Hombres que traigan el conocimiento, como he dicho, del sacerdote y traigan ese resplandor de poder. No olvide usted nunca que tenemos un intelecto y que tiene que ser alimentado para que razonemos por medio de la enseñanza. y tenemos un sentimiento que tiene ese conmovido por este profeta para que nuestra voluntad pues se inclina ante Dios. Por eso, amados hermanos, nadie puede ser un buen líder a menos que tenga el cuidado de los que tiene como su primordial importancia. ¿Lo repito? La principal importancia de un líder es saber que el principal tema es cuidar a esta grey. Lo demás es secundario. No todo primero y la grey secundario. Esa viceversa, primero la grey y lo demás todo secundario. Mientras no entendamos esto no podemos ser un buen líder. El líder es aquel que sabe reunirse y coger las mejores personas no las más famosas. Lo repito. El líder es aquel que sabe elegir las mejores personas no las más famosas de la iglesia. Las mejores personas y tiene la autoridad y el control suficiente para no entrometerse en el trabajo de los demás. Que trabaje en todo. Tú eres el líder. Que trabaje en todo. No abarque tanto que el que mucha abarca poco aprieta. Queremos hacer todo. Queremos hasta esto. Bueno, aquí mira que es una bendición de Dios. ¿Por qué que no entiendo? Entre usted de pastor y la cortina no le gusta el rey. Y esto es que me revienta. La pone usted rosa. Entra el otro pastor la pone colorada. Y ahí eso no debe de estar. Tiene que estar allí. Pero a usted ¿qué le importa eso? ¿Qué mejor está la mujer que ponga las cortinas y el pintor? ¿Qué mejor está la mujer? ¡Hombre! ¡Sea usted un líder! ¡Un líder de la palabra! ¡Un líder de unción! ¡En eso nos vamos a entretener! ¡Mi cachis en las cabras! El líder es conseguir que la gente le siga y se convierta y no es conseguir una posición. ¡Hala! Ya estoy aquí de pato de responsable Pepe ¡Hala! Ya tengo la posición. Que no. Usted está aquí para que la gente siga a Dios. No para que usted tenga una posición. Usted se ha confundido. Usted se ha confundido. Usted se ha confundido. ¿Qué? Sabía yo que tenían ustedes mala tarde conmigo. Pero oye ¿Qué quiere que haga? Mira yo voy a seguir predicando. Mira mire usted ¿Dónde está? En jueces ha de estar jueces. Aquí está. Por aquí están jueces. Miren esto ya yo no puedo pasarlo por alto ni predicarlo ligero. Déjenme ustedes mi tiempo. Nos vamos al libro de los jueces y encontramos aquí que ya no hay quien la aguante. Dice Débora en el capítulo 5 Dice hombre la guerra estaba a las puertas y no veía ni un escudo ni una lanza entre los 40.000 de Israel. Resulta que estamos en guerra y no hay ¿Dónde están los valientes? Ni un escudo ni una lanza ¿Pero qué pasa aquí? Ni un escudo ni una lanza pero es que no sabéis ustedes que la Biblia dice que Josué ganó la victoria porque nunca bajó la lanza Ahora voy a buscar que estamos en guerra y no hay ni una lanza ni un escudo. Entre 40.000 Dice para los que eran voluntarios Dice si sobreciste vosotros voluntarios ¿Vosotros voluntarios para la guerra y no tenéis un escudo ni una lanza? Agarraros que vienen curvas Vosotros los que cabalgáis en aslas blancas y los que presidís en juicio Vosotros Ustedes sabéis que las aslas blancas son para la persona importante Vosotros lo que cuando hay algún problema presidís en juicio vosotros no tenéis ni una lanza ni un escudo entonces ¿Qué tenéis? Vosotros los de nombre los de renombre pero esto ¿Pues esto que es? Los que monté ni una lanza ni un escudo los de nombre como cuando estaba Jesús y dice Señor que no hay vino que se ha acabado que solo hay agua dice bueno bueno ¿Y qué tenéis por ahí? Dice hombre ahí tenemos las tinajas de la purificación dale nombre dale nombre dale nombre dale nombre Macarena dice bueno vale a ver dónde está dice Señor las tinajas de la purificación están vacías no lo cobro no lo cobro dice a ver tocarla dice está en el as pues echarle agua aleluya porque estamos en esta mafía le echan el agua y cuando se acerca a Cristo y se queda así las aguas verdes se sonrojaron ¡Nombre! en Sevilla hay un sitio que le llaman el jueves en Málaga en los domingos dameme 6 euros y se os compro 28 chapas para que tengáis muchos nombres generales es lo que queráis nombres señores los nombres no sirven los títulos no valen los que valen son los que trabajen en la obra de Dios los que valen son los que se deliven por la obra de Dios los que valen son los que lloran por la obra de Dios los que ¡Pentito sea Dios! nombres títulos posiciones ahí estaban los jueces estos estos señores con las anas blancas y los que presidían en juicio ahora fíjese usted ya no hay que lo aguante este que viene ahora el que viene ahora el que viene ahora dice los que presidían en juicio vosotros los que viajáis habla lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos allí repartí y repitían los triunfos ¿sigo? ¿quién sabe lo que es un abrevadero? un lavadero le entiendo le mató no velo donde se va a dar el bebé el agua aquí ¿acuerda? ¿afuerta aquello? ¿te acuerdas? ¿que yo che? le hice y repite nada o de vida recuerdo nada mira yo era un hombre que me gustaba mucho el dominó de mis tiempos y lo lo jugaba muy bien tenía al juego también que venía grandes maestros esto ya mía, a Domino me encantaba. Y a Domino me encantaba por muchas razones. Pero una de ellas es porque jugábamos por decenas. Y la decena es que haces 20 y te cuentas dos. Pero el par chino me gustaba. Porque haces una y te cuentas 20. ¿Hay que explicarlo? Entonces digo sin comentario. Allí estaba. En los abrevaderos. Y cogí la espada. ¡Hala, juega el par chino! Sigue jugando. Fuiste ahí a matar las cañas con seis ovejas, que eran siete curtis y quitaste cuatro. Te quedaste con dos curtis y ahora lo dicen las batallitas. Las batallitas. Señores, que esto es más serio de lo que se cree. Que hay que ser líderes. Estamos en guerra con el diablo. Queremos reventarlo. Queremos derrotarlo. Queremos quitarle la salva. Queremos que el mundo se convierta. ¡Alga usted! Le preguntaron a Wesley. ¿Nos deja usted que imprimamos el mensaje que usted ha dedicado? Dice, sí. Lo único es una cosa. A mí si ustedes pueden escribir o imprimir el rayo y el trueno. Un ministro tiene que ser un rayo de luz, un rayo de iluminación, un rayo de palabra, un rayo de transparencia, un rayo de conocimiento y un trueno que haga revinchar las almas todo el pecado y salga para afuera y donde predique la gente tenga luz y la gente se convierta. ¡Ese ministerio fusionó! Los de nombre, en los abrevaderos, dice, 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 Efraín, cabeza, arqueo salmado. No vean, no vean, no vean lo de Efraín. ¿Usted sabe quién era Efraín? Por eso intentamos decirle, dice, que ane de Dios, que ane de Dios, que ane de Efraín. Si la piedra muestra es como la luz de la mañana, como los de los de los dos, que es el de Valente. Se habilita a los dos, porque Judá es el príncipe y Efraín es el que van a ver Israel, es la cabeza. Y ahora la cabeza, el Efraínita, allá con el arco. no vea el arco que tengo hace así y va a ir a frecha no vea el arco que tengo es una maravilla y dice la Biblia arqueros armados volvieron la espalda en el día de la batalla mire, le voy a dar un consejo no se compre una tonso ni presuma de que vale 20 euros comprese una que valga 3 euros pero úsela úsela hombre no se compre tantas tonso hombre, cómprese una pero úsala que usa usted la tonso, bueno pero míralo en fraenita, mira que arco no sé si era de caoba o no era de caoba le echaban allí como pintura dice, hay un arco y ahora viene el enemigo y se pone ¿qué? ¿vamos bien? ¿vamos bien? hay de los sacerdotes que están atontados dice hay de los sacerdotes y hay de los profetas volvieron la espalda en el día de la batalla pero fíjate, volvieron las espalda en el día de la batalla ¿me aguantan? ¿soy libre? ¿sí? 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 Saúl no fallaba ni una si está hoy en el campeonato caballero de Atena seguro que la lanza gana el lanzamiento de jabalinas menos más que el paquero rápido de que ella se hacía ¡ya! clavaba la pared en otro día ¡ya! tiraba las lanzas como nadie contra su hermanico contra Goliat se escondió contra Goliat se escondió ¡qué tino tiene usted! no se le falla ni una todas las que esa criatura o aquella o yo hacemos mal ya nace usted déjese usted de pelear conmigo larguese y pelear con el diablo coja la espada y mate al diablo mate a Goliat hombre déjame en paz hombre ¿va a espalda usted con su hermanico? yo bueno vendí con el hermano ¡qué hable! pero te voy a decir una cosa hermano no copiar esta percadora por lo que sea yo he estado toda la vida en el señor y nunca he parado he estado donde dejado de rechazarme y me he traído un pastor pero hubo lo hubo en un año y medio de 35 años que llevo en Dios practicando sin parar un año y un año que llevo en Dios y yo iba donde mujer y yo soy un hombre que no me había tocado en la cocina y me interesan las cosas de la mujer y le digo claro ¿y los vasos? y la cocina de la mujer bien obviamente voy a ir para la mujer oye claro ¿y los vasos? que hay 6 a meter los 12 y aquello y yo ponen mi mujer ¿qué te pasa? dice nada pero tú ¿cuántos vas a aportar los vasos y vas totalmente en la cocina? dice mira lo que tiene es el modo por el que más ministra a lo que ha sido llamado le pongo una iglesia a ser responsable y le pongo una iglesia iglesia contra el reino Dios nos ha llamado a predicar las almas ahí afuera vaya y predique hombre bendito sea mi padre celestial contra el hermano pero los hombres de Dios se ven yo le voy a leer un texto si usted no llora yo casi me quebrantaré si usted no llora yo me quebrantaré lo que es el hombre líder y lo que es el hombre espiritual lo quiere matar y David se va y fíjese lo que dice dice y David lloró a Saúl y a Jonathan con esta endecha y dijo que había de enseñarse a los hijos de Judá es aquí que está escrito en el libro deja de ser y dice ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas este le quiere matar Saúl y ahora que muere fíjese lo que escribe David ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas como han caído los valientes no lo anunciéis en Gat ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón para que no se alegren las hijas de los filisteos para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos monte de Gilboa ni Rocío ni lluvia caiga sobre vosotros ni seáis tierras de ofrenda porque allí fue desechado el escudo de los valientes el escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite sin sangre de los muertos sin grosura de los valientes el arco de Jonathan no volvía atrás jamás ni la espada de Saúl tampoco volvía vacía Saúl y Jonathan amados y queridos inseparable en su vida tampoco en su muerte fueron separados más ligeros eran que águila más fuerte que leones hijos de Israel llorá por Saúl quien os vestía de escarlata con deleite quien adornaba vuestras ropas con ornamento de oro como han caído los valientes en el día de la batalla que espiritualidad señores me quieren matar y yo ahora en decho escribo y plasmo para que se dé la gloria Saúl porque no hace usted eso con su hermanico no tiramos más lanza con los hermanicos me dejáis ser libre sube un hermanico aquí predica medio bien o el pastor creo que es ángel ¿no? ángel predica bien y dice las ovejas que mensaje como ha predicado dice el otro el hombre no está mal pero no es tanto oye como de verdad no es tanto oye de verdad oye de verdad eres una maravilla hijo eres una maravilla no es tanto en vez de decir que dice hermanos que es para botar y es para llorar si no hay quien la aguante no es tanto no es tanto pues claro que es tanto y es más porque habla de Dios y hablando de Dios es más y más digo otra mira 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 viene David y la gente le canta una a sus miles ya lo conocí el texto y otra a sus diez miles y va Saúl y se enfada y es que la victoria de unos son derrotas para otros si hombre la victoria de unos son derrotas para otros no estoy usted derrotado porque Dios me bendiga predico bien pues solo usted ayude para que predica mejor Dios me ha puesto aquí en la iglesia pues ore usted para que me tenga muchos años y la gente se convierta que mi victoria no sean sus derrotas mi vida alaba a Dios mi vida alaba a Dios ahora bien seguimos donde estaba este hombre de aquí ah de los jueces si no hay quien aguante los jueces me has pegado aquí como una hora en estos jueces mira jueces mira dice Dios tú 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 vos ponéis mirando al monte del regreso y tú 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 y tú otros seis al monte de balas vale y qué hace y vos dice ustedes seis de bendición y los otros van a quitar la bendición ¿lo cogieron? no bueno pues lo repito Repetition Llama a las doce tribus de Israel Seis para un monte Para que sean de bendición Y los otros seis a otro monte Para que quiten la bendición de eso Habemos ministerio que es una grandeza y una bendición Habemos otro que como no somos Quitamos lo bueno que los otros han hecho Y luego lo vi aclarar Luego lo vi aclarar, santo Luego lo vi aclarar Seguimos con este Que me gusta a mi Este de los jueces, el 15 Dice, donde está el 15 Dice Entre la familia de Rubén El primogénito, el más grande Hubo grandes resoluciones del corazón Dice Débora ¿Por qué te quedaste en troce Entre los rediles para oír los Válidos de las ovejas Rubén Rubén Propósito de corazón Sí, sí, voy, voy, voy Y te quedas con las ovejas Mira, mira, mira Rubén Tú lo que eres un emocionista Piensa como una oveja Tienes el corazón de oveja Vive como una oveja Actúas como una oveja Y quédate de oveja Quédate de oveja Quédate de oveja Eso le dice Hermano, Rubén El más grande El viejo Oye, que hay que hacer la diferencia Entre el viejo y el anciano El viejo Yo soy ¿Usted qué? ¿Qué? Hermano, llevo 30 años 25, 28, 32, vale ¿Y dónde ha ido? A ningún lado ¿Y dónde ha ido? Seis ovejas ¿Y qué ha hecho más? Nada Y dar guerra Usted lo dice Usted es un viejo Ahora yo Yo soy un anciano Hay que hacer la diferencia Entre viejo y anciano Vamos a ser ancianos Y no viejos Sí, señor Sí, señor Aleluya Viejo es uno Y el anciano Es aquel que ha estado ahí Ha estado de pacificador Ha estado ayudando la obra Ha estado dando el callo A medida de su conocimiento A medida de su fuerza Siempre ha estado ahí Así que hay prodiles Es un anciano Sí, señor Aleluya Hermano, es muy corto Pero tiene el corazón muy grande Pero este Rubén Una oveja Corazón de oveja Pues anda que el otro La Débora llama a todos Llama al Rubén Y ahora dice Hubo grandes Galat se quedó Al otro lado del Jordán Galat se quedó Al otro lado del Jordán Este ni pasó el Jordán No se moja nunca No se le ve por ningún sitio Ni se moja aquí Ni se moja aquí Que no viene Ni se moja en ningún lado Y la media tribu de Manasé Desaparecida en combate Ni aparece De Antonio el Pericón Ni lo miente Porque nunca está Este Manasé No está nunca No está Que no lo digo por decir Que es que lo dice la Biblia ¿Seguimos estudiándola? Galat no pasó el Jordán Ni se mojó Dan y Aser Dice Se quedaron con las naves En los mercadillos Estaban tan preocupados De las naves Que eran del puerto De los mercados de las naves De los negocios de las naves Que vamos Allí se quedaron Y dice la Débora Menos mal Que Sabulón y Neftalí Echaron mano a las espadas Y vencieron como valientes Fueron a la muerte Menos mal Que todavía quedáis alguna espada Menos mal Que todavía habéis valientes Un aplauso para Dios Ahora sí Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Mira He escrito aquí Una cosa ¿Sabe usted por qué se levanta esta señora? Sí Los jueces que estamos leyendo Otoniel Ese no era de Judá Era herido a Judá Era descendiente o primo Era de Esaú No era Era ceneceo No de Judá Adherido Porque Dios Lo dice en Deuteronomio Capítulo 7 Capítulo 4 Y un montón de cosas Dice ¡Eh! Que se os voy a salvajar No porque se los merezcáis Sino por la promesa Que le he hecho A vuestros padres Ellos si eran buenos A Brandy Isaac A ellos se los prometí Y tengo que seguir Pero vosotros Se os voy a salvar Que remedio me queda Por Otoniel Ceneceo Por Aot Ese Benjamita El último El último y encima Zurdo No era ni de la mano derecha Sangar Cananeo No era ni de las tribus Y ya el tomate De los tomates Ya como no hay nadie Que se haga paz Dice pues con una mujer Ya que no hay hombres Con una mujer Gedeón De la media tribu De Manasé Media ni entera Tola Ni se sabe A lo mejor era Cananeo O no se sabe ni donde era Jair De otra media tribu Y el tomate De los tomates Jefté Y dice la Biblia Jefté El hijo de una ramera El hijo de una ramera O sea Dios hace una discreción Que te echaban unos pelos Que remedio tengo Si no hay espada Si no hay lanza Si no hay valiente Con lo que haya Con lo que haya Y el gran Sansón De la tribu de Edad Serpiente junto al camino Maldito Dice Jeremia El que hiciera indolentemente La obra de Jehová Y no manchara de sangre Su espada Maldito El que hiciera la obra De Dios sin dolor La obra de Dios cuesta No es el que yo no tengo Cija crícer en el todo Un granado Un granado Aquí atrás Traicionado De los hijos Traicionado De muchos Y bueno Mi familia Si el cuento Sabe usted llorando Para aquí estoy Con la espada Para él Para él Para él Con fuerza Para Dios Sabe usted Su espada Hombre Sin dolor Quieren llevar el arco Perdón El arca Y el carro Con cuatro ruedas Y dice Dios Pero antes va Con el arca Y el carro Con cuatro ruedas Y el arca Hay que llevar aquí Y aquí se ven las cicatrices No seas te cómodo Hombre Hay que ser hermano Hoy en este siglo Que estamos Solamente queremos Cargos 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 Más cargo Reque te cargo Riquiti cargo Y carga ¿Quién? ¿Y carga quién? Y la mía también Dice Dios Cuenta Cuenta Dice De Dan 18.000 Que sacan espada De Zabulón 30.000 Que sacan espada De la tributa 40.000 Que sacan espada De la tributa El tanto Que sacan espada De la tributa El tanto Que sacan espada Y si los demás Dicen A los que no saquen espada Ni se les cuenta A los que no saquen espada Ni se les cuenta Santo Al que no saque La espada Ni se les cuenta Mi hermano Adiós ¿Cuánto vas contigo Gedeón? Dice un montón Dice Echa unos pocos fuera ¿Cuánto te quedan Otros pocos? Echalos fuera ¿Cuánto te quedan? Dice 300 Dice Pues a una separación A los del pueblo Le da comida Y a los trompeta Comida Porque una cosa Son los del pueblo Otra cosa Son los trompeta ¿Usted qué es? ¿Trompeta o pueblo? Dice Dios Grítalo A unos Son muchos Separa Y dice Dios A unos son pueblo Y los que van a la batalla Son trompeta Trompeta Que se rompen los cántaros Y sacan el fuego Y tocan las trompetas Dice Dios Exalten a Dios Con la garganta fuerte ¡Te amo! Pero dice Dios Así no Pero con la espada en la mano Exalten a Dios Con sus gargantas Dice el salvo Pero con las espadas en la mano Mira hermanos Se puso un pobrecico Con un campo de lentejinas Que ya lo sabéis ¿Y quién le quitaba la gerenteja? Por la mano de mis guarentinas Pero ¿y quién le quitaba la gerenteja? Le echó un balón de espada ¿Y quién le quitaba la gerenteja? Era lo que tenía Señores Y usted puede ser Pastor de una iglesia De 5.000 Usted es 5 Usted es 3 Pero usted es de igual Es malo Sí señor Es malo Pero ayer Dios no me dice Maire le dará Para ganadores ¿Quién ha dicho eso? Que Dios no va a dar ganadores Por lo que cada uno Pastoree Es decir El que pastoree 5.000 ovejas A lo mejor Tiene menos A las dos Que en el de 4 Porque en el 5.000 No se ha movido Ha venido sola Pero el de 4 Las ha buscado Por los peñasco En ayuna Llorando En busca de ella Y lo que se le ha matado Ha trabajado en la obra de Dios No se hace para ganar 5.000 Si lo que más ha hecho Con el campo de lenteja Y otro que había allí Dice que se manprendió Ya lo sabéis ¿no? Se manprendió a pelea 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 Con la espada Y se le quedó pegada Se le quedó la espada En la mano Pelea Y lo que es la forma Pelea Sino que dejando Usar la espada Se le quedó la mano Por una razón Porque los tiempos Dentro de la carne No obedecen Y cuando se usa mucho La espada La carne no obedece Que bueno Que bueno La carne no obedece Por eso decía Escurcio Por eso decías Por que hay más cosas O la Biblia Te aparta del mundo O el mundo de la Biblia La espada La espada señor Saque la espada Y manejela Saque la espada Y vívala Saque la espada Y cómesela Saque la espada Y aliméntese de ella Dice Dice el cantar Que también ha empezado Dice el cantar De los cantares 60 valientes Rodean la litera La litera La litera La iglesia 60 valientes Rodean la litera 60 ¿Por qué 60? Dice De las tribus de Israel 5, 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50 y 60 5 de cada tribu son 60 El ministerio rodea la iglesia El ministerio rodea la iglesia 60 valientes rodean la litera Y dice No de los más inteligentes Dice De los fuertes de Israel Amigo De los fuertes Como le dijo de propina Le dijo Dios A Ezequiel Convertiré tu mente Más dura que el diamante Para que No te conviertas tú al pueblo Sino que el pueblo se convierta a ti Cuidado De los fuertes de Israel Dice Todos tienen espada en la diestra Y dice Y dice Diestros en la guerra Diestros en la guerra Hay quien tiene espada Pero nunca la ha usado Diestros en la guerra Hombres de guerra ¡Eucho mayo! Seguimos otro poquito Esta es buena Dice Para que los hebreos No hagan espada En el día de la batalla Quitar todo el hierro Y en el día de Saúl Y en el día de Saúl Que iban a la batalla No había espada En Israel Había solo rejas Arado Azadón Hacha Y o Espada Ni una Así tenemos Así tenemos los problemas Que tenemos José Que sale usted De la iglesia Que es una buena espada Y entra un azadón Y lo que usted ha limpiado Yo lo estropeo Seis para bendición Seis para quitar la bendición Tú has cogido la espada Y te has matado Y te has puesto Pon, 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 pon Y ahora vengo yo Las cortinas y las cortinas A mí me disciplinó El pastor Nada Nada El pastor Hermanos Mira Si hay que ser claro Lo digo como si fuera Y mi familia Tenemos muchos arados Y ven arados Y el arado Levanta otro arado Y el tuerto De los dos ojos Pues cuando vea Un obisco Dice Este es un fenómeno Oye Dejadme que sea oí claro Que no hay herreros No había ni una espada En el tiempo de Saúl No había una espada Claro Por eso se enfada Dios Y dice Y dice Levantáis la casa o el templo Y cuando hay una rieta O una herida De lepra Viene uno de ustedes Y la tapáis con barro Ala ya está ¿No? Ya está Dice Dios Párate Que voy a hacer Que el ayuno ya caiga Y el viento la golpee Y después ¿Qué? Se va a ver Que lo que hay en puerta Es un cacho de barro No es mejor Coger la espada Y saber manejarla bien No es mejor Y criar Todo Y sacar Esa que te voy a Y arreglar Y prepararla Para que no se hundan Toma la caja Señores Le voy a decir algo gordo hoy Estamos en un momento cumbre De Filadelfia Lo que Filadelfia queramos Nosotros será Amén La tarta está servida La esbaratamos O le ponemos la guinda Lo que ustedes quieran Si trabajamos Como sacerdotes Y profetas Si trabajamos Con la espada En la mano Sabiéndola usar Haremos una gran Haremos una gran Filadelfia Porque hay calidad Y clase En Filadelfia Pero si no Cuidado Muchos azadones Muchas hachas Y muchas hoces Estudie Prepárese Para las cosas de Dios Pero inque la rodilla Y fusión No sé No sé usted lo hará No sé Si a una espada Que sabe manejar La espada bien de verdad Me dejan como media hora más Como una hora más Vaya De aquí una hora más Dejamos lo otro Para otro día Gloria a Dios Miren ustedes Ya que estoy Crónicas Capítulo Segunda de Crónicas Y lo encuentro Si Miren usted Atención Dice Santificaos Y santifica Sacerdotes Santificaos Y santifica No santifica Y luego Eso santifica Y vosotros Si esto es el uno Y el dos No el dos y el uno Yo era un fenómeno En matemática Me dieron Una beca Y todo Para estudiar Y primero va el uno Y no el dos Y aquí dice Sacerdotes Santificaos Y santifica Y saca del santuario La inmundicia Y ahora dice Y entrando Los sacerdotes Oigan Dentro de la casa De Jehová Para limpiarla Sacaron toda La inmundicia Que hallaron En el templo De Jehová Al atrio Al atrio De la casa De Jehová Y de allí Los levitas La llevaron Al torrente De Cedro Hermano ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir Que el pastor El sacerdote El pastor Se metía dentro Porque es el que tiene Que tirar de la basura Se metió dentro Y el sacerdote Sacó la basura Y la sacó hasta el ángel Pero luego Eran los delitas Luego suele el soberano No tiene que tirar del carro Porque no hay pastor Que pueda hacer nada Si los soberanos Apoyáis Porque la familia De las iglesias Y los soberanos En Sevilla Está mi madre Mi escuela Mis hermanos Mis cuñados Mis soberanos Somos 80 Cristianos en Sevilla O para el pastor En que cada uno La santa cena De mi familia La tiene conmigo ¿Qué va a hacer Pobre pastor? Pastores Estirad en vuestra obra Ustedes los sacerdotes Meteros adentro Del santuario Y sacan de la basura Y cuando lo tenéis aquí Los soberanos Los evitan Que el vientre Santo Aleluya Quédale un café Santo Santo Vamos a trabajar Para esto Claro Vamos a limpiar Vamos a limpiar La gloria Para Dios Ahora Si ustedes quieren Yo le leo más Dice Y los sacerdotes Lo mataron Y hicieron Ofrenda y expiación Con la sangre De ellos Sobre el altar Para reconciliar A todo Israel Porque por todo Israel Mandó el rey A hacer el holocausto Y la expiación Puso también Levita En la casa de Jehová Con címbalos Y arpas Con forma al mandamiento De David Y los levitas Estaban con los instrumentos De David Los sacerdotes Con trompetas Y unos y otros Adoraban Bailaban Cantaban Predicaban ¿Qué te pasa hermano Que no vienes al culto? Sí Eres el mal Y le hacemos la guerra fría Para que no venga Vamos a trabajar todos Vamos a trabajar todos Para la gloria de Dios Bendito sea mi Padre celestial Hay muchos textos más Pero quisiera Terminarnos con uno Hay que manejar bien La espada hermano Es el tiempo De dejarlo zarado Hay que coger la espada Y meterla Donde haya que meterla ¿Sí o no? Ustedes recordáis Lo de la espada ¿No? Le vinieron allá Aquellas dos mujeres Con el niño Qué bonito Es manejar bien la espada Le vinieron aquellas dos mujeres Con el niño Y que es mío Y que no Y que sí Que si toma Y dice Salomón Traeme una espada Ya verán como acabo Con todo esto Dios bendiga a los hombres Que manejan bien la espada Y son sabios En la administración De la espada Trae el niño Y trae el niño Coge Salomón Y dice Trae la espada Vamos Salomón A usar la espada Y dice la madre No, 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 no Que no es mío Que es de ella Y dice Ya, ya A ti te duele Que es de ella Dios bendiga A los hombres Que manejan bien la espada ¿Te acuerda Cómo usted la maneje? Nos encontramos Con dos iglesias Una Que le vino un resfriado Y se murió La calita Y la otra iglesia Que no había Que no había Tiene la mandada Muchos médicos Y nadie Le daban Con la enfermedad La anginecía Se quedaba Cada día Más debilitada Pero dice A mí me han enseñado También la espada Que cuando no haya Nadie Que no entienda Que me entienda Siempre hay un Dios divino Para pedir El pan de perdona El pan de visita Y el pan de agarre Pero la otra Combró la mente De un pan de agarre Y la espada Y el hijo un resfriado Y se murió Y allá va Jesús Y cuando va Jesús En la puerta Está en la Biblia Con Con cosas Con flautas Y dice Jesús Bueno pero así ¿Cómo se va a despertar La niña? Fue tanta voz Y tanto grito Dice tú Tú y tú Para Faltó el otro Y el otro Las columnas Dice nosotros Los cartones No me sirven Ciebre el agua Viene la lluvia Y nos quedamos sin nada Columna ¿Qué es lo mejor? Trae columnas De 300 cartones Pasar La lista Y la coge Y dice Tomar Y darlele de comer Amén Dalele de comer Saber manejar bien La espada Amados hermanos Es hora de saber Manejar bien La espada Por eso dice Timoteo Preséntate como obrero Que maneja bien La espada Que maneja bien La espada Pero no como dice El proverbio Dice Hay hombres Cuyas palabras Son como golpes De espada O sea Que no la sacan La tienen en la baile Y te ponen morado Te ponen morado ¿Qué habilidad tienen Con la espada? Y la espada Hay que sacarla Si eres orgulloso Si eres orgulloso De ti Yo te espalo Y te resisto Y si hay algo En la espada Te lo gordo Y ya voy Y me lo golpe La espada Nunca lo peguen Y es así Nunca podemos Amorado a nadie Señores Maneja usted Maneja usted la espada Como se debe De manejar La vida De una buena espada Debe estar Por encima De toda censura La vida De una buena espada Debe estar Por encima De toda censura Porque lo que haces Habla tan alto Que no se puede oír Lo que dices Lo repito Lo que haces Habla tan alto Que no te escucho Lo que predicas Porque de acuerdo A como vives Así enseñas Y como enseñas Así vive Habemos algunos Que no nos atrevemos A enseñar más Porque no vivimos más Que Dios nos ayude Dios nos ayude Dios nos ayude Hay un texto Que siempre me ha vuelto Loco de David Dice David pastoreó De acuerdo A la integridad Del corazón Y a la pericia De su mano Julines ¿Lo han cogido? De acuerdo A la integridad De su corazón Y a la destreza De su mano Así un pastoreo Sea usted íntegro De corazón Y sepa manejar La espada De acuerdo a eso Así enseñará Usted Termino diciendo Termino diciendo Que el profeta Y el sacerdote Ya no me da tiempo Pero termino En un segundo Diciendo Diciendo Que Lo digo Una cosa es Profeta Y otra cosa Es vidente Bueno Eso ya no me da tiempo Lo dejamos Para otro tiempo Solo una cosita Vale 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 El profeta Es navi Un navi Es el nombre Genérico Aquí ya vemos Todos hombres Deja la mujer Los hombres Es genérico El navi Hay muchos siervos Muchos profetas Pero el que De verdad Tiene una buena visión No es un profeta Más Es un vidente Porque es el que actúa El navi Es el pasivo Y el vidente Es el activo El profeta Es el navi El que hace Es el roa Aleluya Usted que está Pasivo Activo Hay una diferencia Entre vidente Con V O vidente Con B Hay letras Que Puede ser una falta De autografía R Con H O vuelta Hierba Con H Si la H No está en una falta De autografía Pero hay palabras Que por ser Otra letra Dije otra cosa Si es un vidente Alguien que ve Con V Y si es con la V No es vidente Es uno que tiene dos dientes Una cosa es vidente Y otra cosa es con dos dientes Siervo de Dios Todo Ay que bueno Ay que bueno Sigo Siervo de Dios Todo Señor Jesús Todo hombre Que hace una boda Primero Da un buen dinero Hermano Todo hombre Todo hombre Que es Nombre Genérico Pero que dice Pablo Aquí Mateo Mas tu hombre De Adjetivo Calificativo Hombre es mucho De Dios Cuanto Siervo es mucho Siervo de Dios Ustedes Tienen adjetivo Calificativo Sin calificativo Usted es un ROA O un SONAR O no Que es usted Ahora bien El NAV Le hace tres cosas No sonreo dos textos Porque pa' qué Solo digo Lleva Si quieres Os digo Dónde está El vidente Hace tres cosas Número El hombre El hombre El hombre que no Tenga visión Todo ministerio Todo profeta Tiene que ser Y de tener visión De acuerdo Por eso a Samuel Se le llamaba Amén Ahora Habemos predicadores Que tenemos visión Pero no tenemos Juicio No tenemos Zapatos Para hacer juicio ¿Lo cogieron? Usted es mucho ¿Qué hacer? Voy a hacer el joven Para que no se seinaza Pero tiene usted La mano para hacer juicio Todo el mundo es bueno ¿No? Todo el mundo es bueno Y este también es bueno Que no hay que dar fuerte Usted es un vidente Pero sin juicio Nada Hay otro que de tanto Hacer juicio Se pasa No saben predicar Nada más que juicio Y todo tiene la visión Ahora Hay quien tiene visión Y juicio Pero no tiene solución Dios bendiga A los hombres Con visión Dios bendiga A los hombres Que eviten Cuando hay visión Y hay que hacer juicio Se hace Pero ahora El hombre le dio El hecho ya está Vamos a buscar solución ¿De acuerdo? Vamos a buscar la solución La iglesia está mala Se ha comido La parra esa La calabaza De uno que ha venido Con un traje negro Que no sabe por y donde era Y le ha dicho una tontería Y la iglesia come sin orante Porque no la has enseñado La iglesia se ha comido La parra esa De la calabaza Y se ha puesto balas Gracias a Dios Que hay hombre con soluciones Es decir Echar la arena Echar la arena Gracias a Dios Que hay hombre con soluciones ¿Se le ha caído el cierro? Pues echar el palo Gracias a Dios Que hay hombre con soluciones Jacob con los dos hijos Se está muriendo Pero dice ¿Case por los moritos? O ¿Case por el cenó? A por el trigo ¿Usted busca soluciones? La visión trae decisión La visión trae crecimiento La visión trae respaldo La visión trae progreso No solio los textos Por eso no progresamos ¿A dónde vamos? Si no sabemos ni lo que vemos Claro que había videntes Videntes de palacio Al lado de casa Con la mujer La iglesia guapa Y 20 mil euros De palacio ¡Yi! ¡Cagurama! ¡Mi coche! Si es que me enfado Si es que me enfado Hay que ser vidente Donde te mande Bendito sea Dios Bendito sea Dios Y termino Porque me queda mucho Termino solamente Diciéndote Una cosa El gran Jesús Era profeta Y era sacerdote Ese sí que era un vidente De verdad Y fíjese usted Lo que dice Mira ¿Cómo administraba Jesús? Y los dejo ya Porque ya lo conseguimos Dice Yo Conozco tus obras Visión Ahora te hago juicio Ni eres frío Ni caliente Por lo tanto Te vomitaré De mi boca Por tanto Busco la solución Te aconsejo Que me busques Otro texto más Por ejemplo Dios Jesús tuvo visión Cuando le trajeron Cuando le trajeron Aquellos hombres A la mujer Adúltera ¿Por qué razón Se la traía? Dice Si ya sos conozco Pájaros Y hizo juicio El que esté sin pecado Que tire la primera piedra Y buscó la solución Vete Y no peques más No hay otra forma Si usted es un buen sacerdote Si usted es un buen profeta Si no tiene usted Estas dos cosas Lo lleva a usted Muy mal Fusione Por eso Jesús dice Enseñaba Y evangelizaba Enseñaba Y evangelizaba El que evangeliza Está haciendo Una iglesia Superficial Le estás enseñando Jesús te ama Jesús te sana Eres la mejor Del mundo Y dice Oh charria Marria Agarria Cuando le venga Un problema Se cae No le enseñe Lo que Jesús le da Enseñale Quien es Jesús Enseñale Quien es Jesús Como la niña Que ustedes predicáis Que miraron Las dos niñas Del papá 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 Me ha traído el regalo Dice Si ahí te traigo La muñequita Hijo Oh papá Que contenta estoy Y la otra niña Dice Papá Como estás La hermana Le pega un beso Como estás Bien hija Y tú bien Ay papá Que alegría de verte Dice Tú no me preguntas Por el regalo Dice Que regalo El que yo te voy a traer Dice A mí no me importan Los regalos Tú eres más precioso Que los regalo Predique usted a Jesús Enseñale Quien es Jesús Sabe Que sepan Quien es Jesús Y hagamos Esta fusión Sacerdote Profeta Con visión Con juicio Con solución Quiere usted Inclinar sus ojos Quiere inclinar Su cabeza Quiere sacar Su espada Quiere presentarse A Dios Quiere